El gobierno federal estadounidense reinició sus actividades de manera total tras el acuerdo entre republicanos y demócratas para aprobar un pacto presupuestario que puso fin al breve cierre, pero no a la incertidumbre sobre la batalla política en torno al futuro de los beneficiarios del programa DACA. El impacto del cierre fue casi imperceptible, no solo por la brevedad sino por la decisión de la Casa Blanca de mantener abiertas de manera parcial muchas de las agencias de gobierno, en comparación con el del 2013, cuando fueron cerradas de inmediato y se prolongó durante 16 días. En un nuevo mensaje, el mandatario estadounidense Donald Trump dijo que nadie está seguro que los republicanos y los demócratas podrán alcanzar un acuerdo sobre DACA para febrero 8, pero cada uno lo intentará. Trump insistió en su demanda de que cualquier acuerdo para resolver la situación de los soñadores deberá ser acompañada con un gran enfoque en la fortaleza militar y seguridad fronteriza. El acuerdo entre republicanos y demócratas sobre este presupuesto de tres semanas de vida incluyó la extensión por seis años del programa de cobertura médica infantil y la promesa del líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, de poner a voto una legislación sobre DACA en las próximas tres semanas o después. El mandatario anunció en octubre pasado el fin del programa DACA y dio al Congreso hasta el próximo 8 de marzo para encontrar una solución legislativa, aunque la confusión impera aún entre los republicanos que no atinan a tener en claro lo que quiere. Notimex.